Bueno, voy a compartir un PowerPoint para mostrarles unas gráficas. Ya lo veíamos, pero se quitó. Me dice que el compartir ha sido detenido porque un dispositivo externo se desconectó o algo así. Déjame intentar otra vez. Bueno, inténtalo de nuevo. Ahí ya se ve. Sí. Gracias. Entonces les decía que les iba a mostrar una diapositiva para ver sobre todo algunas gráficas. La sesión pasada sobre todo me enfoqué con la reconstrucción de familias y genealogías, pues me había interesado en sobre todo observar el matrimonio entre parientes y la importancia que se supone que este tipo de enlaces tuvo en la construcción de la región. Y que yo no encontraba que fuera algo. Sí, ocurría con mayor frecuencia que en todo el obispado de Guadalajara, pero no encontraba las respuestas de sus causas en lo que pues un siglo después diría Andrés Fábregas sobre que el matrimonio entre parientes. Pues era para alguna de las causas era evitar la repartición de las tierras porque en encarnación eso no no parecía factible cuando el matrimonio entre parientes era entre primos terceros, es decir, el cuarto grado de parentesco. Entonces, sabía demasiada repartición de tierras en medios para quien las tenía. Entonces, en eso me concentré la sesión pasada, pero también les platicaba un poco que pues observé que a mí me pareció que el matrimonio entre parientes tenía más que ver con cuestiones pues de la calidad, del estigma social, de descender de primeros colonizadores, de tener como unos ancestros con méritos de los cuales hablar y eso era lo que les daba un poco sentido a estos matrimonios. Y también les platicaba un poco de pues los cambios que yo veía a través del tiempo de la calidad de las personas que sobre todo a partir del siglo XIX, después de 1810, comenzaron a descender sobre todo los bautizos y entierros y matrimonios de mulatos y los españoles, mestizos e indios seguían aumentando. Entonces, un poquito era para ponerle las gráficas que no les puse esa otra vez. Entonces, aquí yo iniciaría esta diapositiva con una que dice que se puede hacer con la reconstrucción de familias y genealogías, además de lo que ya les platiqué. Pues un poquito lo que yo he hecho es cuestionar algunas fuentes documentales como los padrones. En encarnación encontré padrones de forma continua desde 1820 hasta 1844 con algunos intervalos sin padrones. Yo estuve trabajando con 3, 1820, 21 y 22, que son los que se adecuaban al periodo que yo estaba estudiando y del que tenía bases de datos. Entonces, aquí esta gráfica les muestra el crecimiento de la población de la parroquia de encarnación a partir de lo que señalan los padrones. En 1778, el documento de fundación de la parroquia menciona que se fundó con 6,507 personas. Después, en 1798, en una visita del obispo se hizo un censo y se menciona que había 7,890. Para 1819 ya había 10,756, para 1820, un año después, 12,267, para 1821, 13,800 y para 1822, 14,329. Entonces, pues me parecía que el crecimiento de estos tres años que tenía yo padrones, 19, 20, 21, 22, estos cuatro años, pues era demasiado grande. De 10,700 a 12,000, pues eran muchísimas personas en un solo año. Y al principio yo decía, bueno, pues probablemente esto se puede deber a migración. Llega a personas y por eso de un año a otro hay un número tan grande de habitantes o ha estado creciendo la población de encarnación. Para ver un poco esto de los movimientos, del crecimiento, etcétera, yo tenía como antecedente el trabajo que realizó Raúl García para San Felipe de Linares en Nuevo León. Su tesis se llama El Rancho en Movimiento porque él observó que en San Felipe de Linares precisamente la migración, sobre todo estacional, con el ir y venir del ganado, era lo que provocaba que la población subiera o descendiera. Entonces, él realizó un cuadrito similar al que yo les voy a mostrar ahorita, en el que observó que el crecimiento natural de la población, que está en un azul más clarito, pues era mucho menor a lo que decían los padrones. Entonces, él explicaba esto diciendo que la migración provocaba que la mayoría de las personas no estuvieran en la parroquia para bautizar, casarse, pero sí estaban allí en ciertas épocas del año. Y eso mostraba que había grandes llegadas de población y salidas también porque él lo veía así. Y yo pensé que en la encarnación probablemente encontraría algo similar, una gráfica que me mostrara esto. El crecimiento natural de la población, nosotros lo sacamos, los que hacemos historia demográfica, al número de bautizos de un año se le restan los entierros y lo que reste, el resultado, nos da el número en que la población creció un año. Entonces, estos puntitos se sacaron así para sacar las fórmulas para el crecimiento natural, pues también tienen que ver otros aspectos como migración, tanto llegada como salida. Pero nosotros para estos momentos no contamos con documentos que nos pueden ayudar a ver la migración de una forma más visible. Si hoy en día es difícil contabilizar la migración, pues en este momento mucho más. Entonces yo hice lo mismo que hizo Raúl, empecé a cada año por año restarle a los bautizos en los entierros y ver qué sucedía. Entonces la gráfica que me resultó a mí es esta y es todo lo contrario a lo que encontró Raúl García para San Felipe de Linares. Yo lo que observé es que el crecimiento natural iba por encima de los padrones, es decir, que los padrones me daban una cantidad menor. Mi primera suposición fue que quizás lo que yo estaba viendo entonces era emigrar, la gente se iba y quizás pues estaban llegando por allá a San Felipe de Linares, no a otros lugares. Pero entonces se me ocurrió contrastar los padrones con la reconstrucción de familia y lo que hice fue verificar toda la gente que aparecía en los padrones, que estuviera en mis bases de datos de reconstrucción de familias. Y lo que sucedió pues fue que observé que los padrones tenían una gran faltante de población, sobre todo párvulos. Los padrones sí así traen el nombre de las personas encabezado por el jefe de familia, lo que podríamos pensar hoy así, el cabeza. Generalmente un varón, a veces alguna mujer y su pareja si estaba casado, si no estaba casado, pues algún hermano y los hijos. Pero lo que decía el padrón solamente es el nombre de las personas y a un lado una A para adulto y una P para párvulos. Entonces yo suponía que pues estaban considerando tanto párvulos como adultos, pero a la hora de revisar todo lo que el padrón nos decía, las familias que estaban ahí anotadas con mis bases de datos, resultaba que no, que había una gran falta de párvulos. No todos los párvulos se anotaron en el padrón y también comencé a observar que había familias que no aparecían en los padrones. Por ejemplo, en un año sí aparecían, pero al siguiente no. Y ahí estaban. Entonces dije, bueno, a lo mejor son personas que no tienen tierras, que no tienen como una estabilidad y que se mueven según las necesidades de trabajo. Pero lo que encontré al contrastar entonces las familias, la reconstrucción con los padrones, es que la mayoría de las familias que no estaban anotadas en el padrón de, por ejemplo, 1819, tuvieron algún hijo, se bautizaron a alguien, se casó a alguien, murió a alguien. Entonces me daba muestras de que estaban en la parroquia esas familias. La duda es por qué no fueron registradas en los padrones. No lo sé, no sé si es como hoy en día, el día que pasó el sacerdote por ahí o el encargado de hacer el trámite, no los encontró o simplemente pues les daba flojera poner a todos, se hacían estimado. O a la hora de pasar en limpio las anotaciones, pues se les perdían algunas, no lo sé. Pero entonces con la reconstrucción de familias y contrastando con los padrones, lo que pude observar es que los padrones de la parroquia de encarnación, pues, tienen un gran subregistro. Lo que muestra con esta gráfica, ¿no? Que están siempre por debajo del crecimiento natural. Entonces eso me, esto lo hice sobre todo para un texto que escribí sobre migración, movimientos de población, le llamamos nosotros en este momento, que un año en la red de historia demográfica dedicó su congreso anual a ese tema. Y entonces empecé a buscar los motivos de por qué la gente no aparecía y eso lo pude hacer con la reconstrucción de familias. Si no hubiera tenido la reconstrucción de familias, probablemente hubiera pensado que la gente simplemente se iba, ¿no? Que no estaba en el de, que estaba anotada en el 19 y luego en el 20 ya no, pues probablemente se fueron, murieron o algo pasó. Pero al tener la reconstrucción, pues pude hacer este tipo de observaciones. La otra parte que ya habíamos platicado con ustedes bastante, pero quería mostrarles algunas gráficas, era esto del análisis del mestizaje o las calidades en los registros parroquiales. Ya habíamos platicado un poquito que hay varias formas de llamarle a las familias que tienen integrantes con diversa calidad. David Carvajal les puso el nombre de familias pluriétnicas. A muchos historiadores no les gusta lo de pluriétnicas porque étnico es un concepto que no se ajusta al momento, pero David Carvajal dice que lo puso precisamente para eso, para llamar la atención y hacer debate. Gustavo González las llama calidad múltiple, familias de calidad múltiple, o también las llama familias mestizo españolas. Esta es la gráfica de bautizos de encarnación del 1778-1822, y la línea amarilla son los españoles. Ustedes pueden ver que tiene algunas bajas, pero generalmente hasta el final del siglo tiene un crecimiento ascendente. La línea naranja son los indios, que también tiene algunos momentos de baja generalmente en las crisis, de sobremortalidad por alguna epidemia, pero también ya para el final de mi observación en el siglo XIX, tienen un pequeño crecimiento. La línea gris es la de los mestizos, ocurre exactamente igual, y la azul es la de los mulatos libres. Y ven que es la única que no tiene un crecimiento hacia el final del periodo, se mantiene a la baja. Yo analicé para ver por qué los mulatos estaban descendiendo, si las epidemias los afectaron más a ellos, si dejaron de tener hijos, qué pasaba con ellos, y no había ninguna cuestión demográfica que pudiera explicar, porque su curva era la única que estaba descendiendo y las demás estaban aumentando. Gustavo González hizo esta gráfica, y él encontró que el año en que descendían los bautizos de castas, ascendían lo de los españoles. Entonces ustedes pueden ver el primer punto, en 1654, cómo se encuentran más o menos en la línea del 60, tanto castas como españoles. Y en 1665, entonces suben otra vez las castas y disminuyen los españoles. Entonces, lo que encontró Gustavo González para la parroquia de Tajimaroa en Michoacán, que hoy en día es Ciudad Hidalgo, es que en estas fechas en que se unen el pico de una al alza y el pico de otra a la baja, se debía a cambios administrativos en la parroquia, es decir, que en esos años hubo cambio de párroco o hubo cambio del clero secular al regular. Entonces él encontró en la parte administrativa de la parroquia qué es lo que causaba el cambio de las calidades de las personas. Era muy evidente que los hijos de una pareja que los tuvo antes de 1754 eran indios y después de 1754 eran españoles. Así, nada más por la fecha. Entonces él lo explicó así. Había procesos administrativos que estaban provocando este cambio. Si les interesa más sobre este tema, pues les podríamos recomendar el libro de Gustavo González donde explica las causas de esto o por qué encontró que ocurrieran estos hechos. Entonces yo hice algo similar para ver si había estos puntos de encuentro y sí encontré algunos. Nada más estos tres años, 1794, 1799 y 1807, en esta gráfica quité la curva de españoles porque como es muy arriba hacía que no se percibieran muy bien las otras tres curvas. Y se puede observar que en la primera flechita, pues sí, ascienden los mestizos y disminuyen los indios y ascienden los mulatos. En 1799 igual, los mulatos se mantienen más o menos igual, los mestizos suben y los indios bajan. Y en 1807 más o menos algo igual, suben los mulatos, suben los mestizos y los indios bajan. Sin embargo, yo no encontré ninguna causa administrativa, no hubo cambio de párroco, no hubo nada. Y que explicara por qué justo en esos años se dio esa forma de asignar la calidad a las personas que estaba poniendo cada vez menos a los indios y más a otras calidades. Me queda todavía la duda de seguir investigando. ¿Qué puedo ver? Como les platicaba, pues Chantal Clamosel en el norte y también Víctor González en Aguascalientes observaban que sobre todo la calidad dependía de cuestiones tributarias, administrativas, pero en este momento ya tampoco pesaban tanto. En encarnación no hay tampoco algo legislativo que yo pueda encontrar y que me explique. Y aparte, pues fuera algo muy breve que afectaba nada más a los no españoles. Y regresando pues a la curva inicial que les ponía, donde se mostraba que todas las calidades ascienden, pero no lo de mulatos. Entonces lo que hice fue llevarlo a la reconstrucción de genealogías que ya les había mostrado algunas también la sesión pasada. Esta que es, por un lado, un mulato libre y no tengo la calidad de la pareja, pues tuvieron hijos mulatos. Una de sus hijas mulatas, Luz Ávila, que está en azul en el diagrama, se casó con Dioniso Aguilera, también mulato, pero Dioniso Aguilera venía de una familia de calidad múltiple. Si ustedes ven, pues su papá era mestizo indio, porque en un registro fue mestizo y en otro indio, y su madre era mestiza. Aún así, pues él tuvo hermanos mulatos e indios. Y él se casó con ella mulata, y si ustedes ven, pues los hijos de la pareja fueron mulatos indios, incluso tuvo alguna española. En otro caso, por acá, en la naranja, una mulata se casó con un mulato mestizo y tuvieron una hija mulato en el registro de bautizo, pero española en el matrimonio, para casarse con un español, y pues la mayoría de sus hijos fueron españoles, solamente tuvieron a uno como indio. Lo que yo les explicaba es que muchas veces las calidades no tienen relación con los padres. Por ejemplo, esta de indio, pues no tendría razón de ser en este caso, porque pues la madre era mulata o española, y el padre era español. Los abuelos eran mulatos mestizos, los bisabuelos mulatos, entonces no tendría razón de ser el indio. Lo que nos indica que, como les platicaba, pues ya iniciando el siglo XIX, la cuestión de asignación de calidades era algo pues bastante maleable, permeable, no sabemos bien quién o cómo las asignaba, pero generalmente, como menciona Norma Castillo Palma, seguramente las personas llegaban a algún tipo de negociación con los sacerdotes para asignar la calidad que me les parecía más adecuada para las familias. Y aquí está otro caso de otra familia igual, pues el padre Miguel Ortega es español en el registro de matrimonio, su esposa Felipa Martín es mulata libre en el registro de matrimonio, y tuvieron hijos tanto españoles, mulatos, moriscos, mestizos, y también se casaron generalmente con personas de distinta calidad, por ejemplo Marcela, que era mulata en el bautizo, pero española en el matrimonio, se casó con Román González, seguramente española, aunque no lo dice en el registro, y todos sus hijos fueron españoles, entonces esta familia de origen pluriétnica, podríamos decirlo así, o multicalidad, después del matrimonio de Marcela, pues se convirtió en española, porque todos sus hijos fueron españoles. Miguel moriscó en el bautizo, pero española en el matrimonio, también se casó con una española, y la mayoría de sus hijos fueron españoles, solamente hubo un mestizo. De igual forma Manuel, mulato en el bautizo, y español en el matrimonio, se casó con una española, y tuvieron hijos españoles. Entonces, esta familia vemos el interés por la calidad, adquiriera la... Bueno, se cerró otra vez la pantalla para compartir, pero ya estaba terminando. La calidad española. Entonces, esto me llevó a mí a pensar precisamente eso, que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX, perdón, a finales del XVIII, pues estábamos en un periodo en el que era posible, o ya no era tan rígido, ya la forma de asignar la calidad, y que probablemente el sacerdote que estaba ya en la parroquia, ese año que no empezó en 1800, algo hubo varios, en este periodo de 45 años, en la parroquia de Encarnación, estuvieron cuatro sacerdotes, sobre todo dos la mayor parte del tiempo, dos estuvieron poquitos años en los que llegaban los otros, probablemente el último que estuvo ya no tenía como... ya no había esa necesidad de ser muy rígidos con la calidad, y había más facilidad. Pues vemos aquí una estrategia de estas personas, de intentar borrar la calidad mulata de sus familias, es lo que vimos, sobre todo los mulatos, fueron los que con mayor frecuencia, buscaron un matrimonio con personas de distinta calidad, seguramente para intentar, o esa es mi hipótesis, lograr que sus descendientes, pues mudaran esa calidad, que probablemente era estigmática, por descender de africanos, esclavos sobre todo, y cambiarla allá afuera por español, por mestizo, por cualquier otra que tuviera una mejor perspectiva. Entonces, nada más con esto cierro, quería mostrarles algunas otras cosas, que había hecho con la reconstrucción de familias, y sobre todo, pues con estas gráficas, que la otra vez no les había puesto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paulina. Nuevamente, me gustaría felicitarte por tu rigor en la análisis, estas exploraciones, o sea, que la cuestión de la población, aplicar el método de Raúl García, para ver, y es interesante también hacer notar que se habla de, bueno, pues que el 18, o fines del 18, fue un periodo de crecimiento de población en la Nueva España. Yo no encuentro eso en los casos de Tlaxcala, las dos parroquias que estudié, estudiamos con Jorge Martínez, y recientemente Tepetlostock tampoco, o sea, que las pequeñas, el hecho de que había una viruela endémica, y los niños se morían, y luego la gran epidemia de 1813, del tifo, o lo que se considera, pero pues no sé, entonces eso nos hace pensar que habría que hacer más comparaciones de parroquias, para ver realmente si nuestras ideas, o las ideas recibidas sobre el crecimiento poblacional, es realmente cierto, eso nos muestra también la bondad del método de reconstrucción de familias, que es muy laborioso, pero rinden unos resultados pues muy buenos, muy ricos, es un tipo de análisis que no da simplemente el conteo, ¿no? Entonces, sobre todo también en lo último que estás mostrando, con la cuestión de calidad, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que encontramos Jorge Martínez y yo en un artículo que acabamos de publicar en un libro, ¿no? También, pues, pues básicamente esto es lo que yo yo diría, ¿no? Este, no sé, no sé si los demás quisieran dirigir la palabra a Paulina Torres, ¿no? Que quizás tuvieron preguntas pendientes desde la semana pasada, o algún comentario nuevo que tienen ahora a favor de levantar la mano y les damos la palabra directamente. Armando Sánchez tiene un comentario. Quisiera una pregunta de aclaración, no más, porque ya ven que me tuve que retirar un rato antes, el otro día, antes de finalizar la exposición. la fecha, digamos, de origen de tu análisis estaba clara, pero no sé si explicaste en algún momento el último corte que hiciste, ¿cuál era la explicación de eso? Para cuando se pueda, por favor. Pues, 1822, terminé, les platicé un poquito la sesión pasada porque, pues tenía tiempos estrictos para terminar una tesis de doctorado, pero también en este año con la independencia de México dejó de asignarse la calidad en los registros parroquiales, ya no se le puso en la parroquia de encarnación la calidad y pues era un elemento que era importante para mi análisis y eso me ayudó a tomar la decisión de terminar ahí, pero también la otra decisión fue que la parroquia, cuando yo elegí la parroquia pensé que era una parroquia pequeña, rural, que iba a ser manejable, pero no es una parroquia muy grande y el número de bautizos, matrimonios y entierro de año con año iba creciendo al por mayor ya para 1822 tenía 300 bautizos por año, entonces era muy muy difícil seguir capturando más, no iba a alcanzar a hacerlo yo sola y por estas dos razones sobre todo del tiempo decidí terminar en 1822. Sí se me cuestionó bastante porque nada más eran 45 años me preguntaban este por qué que no iba a alcanzar a ver pues muchas generaciones pero alcancé a ver tres, cuatro en algunos casos cinco gracias a las dispensas que me llevaban más arriba y se pudo hacer la reconstrucción bien no hubo ningún problema pero sí tengo el interés de ampliarlo quizás ya no en encarnación precisamente por el tamaño de la población pero les platicaba la otra vez que estaba viendo la posibilidad o ya empecé a capturar Tepatitlán este de hecho ya empecé con los matrimonios para ver si Tepatitlán que tiene un origen mucho más atrás en el siglo este dieciséis diecisiete a lo mejor ahí podría tener menos población durante los primeros siglos y alcanzar a ver o reconstruir familias por por lo menos dos siglos y medio y ver algunas cuestiones distintas o a ver si se asemejan con lo que encontré en encarnación en este periodo de tiempo pero esa fue la causa creo que sigue Armando Sánchez y luego Jorge Martínez y Jorge Guevara Armando por favor si gracias David bueno este primero quiero felicitar este muy ampliamente a Paulina Torres por tu trabajo tan excelente tan tan detallado sobre las las familias que tú estudiaste y bueno si yo reconozco como sociólogo que estoy en calidad de aprendiz de la metodología de los antropólogos sobre genealogías sobre el sistema de parentesco que han que han estado exponiendo para para mí ha sido muy muy este enriquecedor todas estas experiencias quisiera preguntarte que bueno tengo la la duda de cómo llegó la población afrodescendiente los mulatos porque presentaste que era una zona de de semiárida no y normalmente los los negros fueron llevados a las plantaciones no en Veracruz en en Guerrero entonces ahí no 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 sé por qué no sé si como esclavos y y cómo funcionaban las haciendas eran este peor los los indios estaban como peones acasillados cómo fue ahí el cómo funcionaban estas estas haciendas la otra pregunta es bueno ya explicaste que no no es precisamente por la concentración de tierra que había matrimonios entre las familias sino más que todo por la la cuestión de la 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 el estigma social no entonces bueno ahí también quisiera saber si en relación a esto hay una especie de concentración del poder económico y político al menos bueno mi experiencia con unos con un familiar en Polotitlán es que la familia la familia Polo y cuatro familias desde mil ochocientos a mil novecientos eran los que concentraban este poder económico político se sucedían ahí en los cargos una familia y la otra así como si fueran partidos políticos pero nada más era entre las familias no gracias gracias a ti pues como llegaron los los africanos pues también eran esclavos no la población de africanos fue poca en realidad en la parroquia de encarnación y en realidad en todos los altos aunque era un era la la parte menor eran sobre todo españoles indios luego mestizos y finalmente mulatos y eso también lo ha encontrado este eh Celina Jiménez para para Jalostotitlán y para Lagos de Morenos que si hubo una población importante de mulatos o sea que si dejó huella por ahí la podemos encontrar bastante claro pero la los como los mitos que se han dicho de estas zonas de esta región de Jalisco es que no hubo no hubo mestizaje no hubo africanos pero oye Celina les puso afroalteños esa fue la definición para sacarlos a la luz y mostrar que estaban ahí y sobre todo eran este lo que se estima es que más que fueran trabajadores de haciendas o de las tierras de ganado que fueran personal que estaba en las casas con las personas eh de aún así eh yo he observado con los testamentos sobre todo de finales del siglo XVIII y mediados hacia adelante empiezan a liberarlos algunos estudios mencionan que ya era bastante caro sostener a los a los mulatos a finales del siglo XVIII y que era mejor dejarlos en libertad sin embargo en el testamento se decía dejo a tal y a tal y a tal en libertad siempre y cuando se queden en la casa de mi hijo ¿no? entonces era pues una libertad ahí velada eh ¿cómo llegaron? en realidad no hay muchos estudios apenas están comenzando no no tenemos muchos rastros y muchos registros sobre todo porque la mayoría de los mulatos eran hijos ilegítimos naturales expósitos entonces son difíciles de seguir con la reconstrucción de genealogías y de familias yo en realidad no lo he podido hacer por más de dos o tres generaciones cuando mucho porque desaparecen ya no se puede o sea ya tienes ahí por ejemplo en el caso de encarnación la mayoría de los mulatos apellidaban cruz entonces si tienes a varias personas cruz ya no sabes si son homónimos quiénes son entonces es bien difícil de rastrear y de poderlos seguir pero sí lo que se piensa es que no eran tanto que estuvieran mano de obra en las haciendas sino que estaban haciendo otro tipo de de trabajos en las casas sobre el funcionamiento de las haciendas este para la encarnación en realidad no he encontrado mucho en realidad documentos los parroquiales son los que están pero sobre estructuras de las haciendas no pero no no había indios acasillados yo no he encontrado la mención de indios acasillados sobre todo la estructura o lo que yo he observado con con testamentos y con documentos de notarios es que las tierras estaban arrendadas si encontré sobre todo las familias ocho familias eran las las principales en encarnación con los apellidos que podrían repetirse sobre todo los Macías Valadez Alonso Macías Valadez fue el que recibió tierras fundó la hacienda que se llamó el Saus de los Macías y a partir de sus tierras se dividió pero de sus tierras este se fundó la villa de encarnación otros son los Salvas que también recibieron tierras en un lugar que se llama este San Miguel de los Salvas y estuvieron constantemente peleados con los del Saus de los Macías ambos querían ser como los cabezas de villa de la de la parroquia querían tener la parroquia ellos y estuvieron bastante peleados este y entre ellos se llevaban o sea Macías Valadez de Alba este Pérez Franco era el el nombre conjunto Magdaleno eran unas pocuantas familias generalmente estas familias venían de de troncos de la élite de los altos de Jalisco que habían salido de de lagos es decir también eran familias como de de hijos que heredaron tierras en lejos de la familia y que se fueron creando como su propio grupo de élite con el paso del tiempo y se fueron separando de 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 las que estaban en Aguascalientes o que estaban en Santa María de los Lagos y lo que yo encontré para este momento había grandes haciendas sobre todo Santa Bárbara era la que producía mucho más en este periodo y también había estas grandes haciendas divididas en en ranchos más chiquitos que se arrendaban a personas este a cualquiera yo he encontrado mención que hubiera indios acasillados no pero si he encontrado mención en un pleito entre los Albas y los Macías Valadez que menciona o que firma una persona que se hace llamar este no recuerdo si era cacique o otro nombre tlaxcalteca entonces el único rastro de de indios que creo que llegaron por ahí pero no he encontrado más documentales para encarnación son bastante escasas y de la estructura lo que yo puedo sospechar es por lo que nosotros han encontrado para Aguascalientes o para Santa María de los Lagos gracias a ti gracias muy bien bueno de hecho en México si vemos el libro de Aguirre Beltrán sobre magia y medicina en la Inquisición había muchos mulatos involucrados porque eran urbanos vivían eran como la servidumbre de los españoles esclavo o libre y eran gente de razón a diferencia de los indios porque hablaban español y estaban en el mundo los españoles entonces a diferencia de los países del Caribe donde pues encontramos la mano de obra esclava para las plantaciones en México no había como propietarios de 200 esclavos eran como uno o dos que eran como de la servidumbre que muchas veces quedaron libertos hasta compraban bajo la ley española ellos podían comprar su libertad había un juez tazador que establecía el valor entonces si el esclavo o su pariente podía ¿cómo se llama? pagar la suma de su valor pues no quedaba otra sino la libertad entonces es una situación diferente de Brasil el Caribe o el sur de Estados Unidos donde eran la mano de obra es como una situación particular gracias creo que sigue Jorge Martínez luego Jorge Guevara luego Hugo Zacapanzi y Federico López Jorge Martínez y lo mío es un comentario y una pregunta el comentario primero es en relación a al objetivo del por cual se creó esta red y creo que es compartir justo estos procesos metodológicos de la investigación y me parece que la tuya tú nos muestras pues es este la prueba de cómo estos métodos de investigación que a veces se piensan ajenos la reconstitución de familia la oración de genealogías pueden conjugarse muy bien en un solo proyecto y creo que por ahí es un poco mucho de lo valioso de tu investigación y por eso te felicito porque además las personas que están ahorita y van a ver probablemente este video les va a hacer clic muchas de estas cosas que hemos mencionado en diferentes secciones del seminario y también lo que se ha compartido en los talleres que se han dado en esta red y la pregunta es si has logrado reconstruir redes entre familias o individuos de estas élites poderlos interconectar a partir de ciertas relaciones como no sé como testigos en bodas o padrinazgos ¿te ha dado estos métodos que utilizas para poder ir más allá de estos pequeños grupos familiares que nos muestran? Muchas gracias Jorge este sí el método pues nos nos sirve a todos es cuestión de adaptarlo y también como mencionabas al principio mencionaba David pues tuve que empaparme muchos conceptos de sociología y de antropología para entender el parentesco y pues poder observar en cuanto al padrinazgo en realidad no lo he observado este no no me he ido por allá no me he fijado es el próximo pendiente que tengo de las bases de datos están allí los padrinos pero aún no me me he concentrado en ellos ya David y tú han presentado de algunas conferencias que los he escuchado de la importancia de ver estas partes fundamentales de las familias y también lo veíamos que muchas veces aparecían como padrinos los que probablemente podrían ser los padres de los niños naturales pero no no me he puesto a trabajar con los padrinos es un pendiente que tengo por allí y que espero próximamente poder trabajar pues complementando lo de Jorge o sea que él y yo hemos trabajado padrinos en dos parroquias en Tlaxcala y ahí encontramos que era rarísimo rarísimo que los padrinos fueron parientes cercanos es que no eran tíos no eran realmente como 20 casos en más de 200 años no hemos comenzado pero muy 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 por encima a explorar eso en Tepetostoc y encontramos entre los de razón no los españoles y los mestizos una tendencia que si hubiera fueron parientes cercanos no entonces estas cuestiones se han debatido en Europa no pero sin muchos datos sin muchos datos de parroquias entonces más adelante pues hablamos de eso porque es algo que los antropólogos pusieron el tema del compadrasco en la mesa ¿no? otra cosa es el padrinazgo porque no sabemos supuestamente el compadrasco es la relación fuerte entre los que son compadres ¿no? los que son los padrinos y padres ¿no? pero no sabemos por los registros cuál era esa relación sabemos quién fue el padrino ¿no? y a veces pues hemos encontrado casos en Tlaxcala en que la misma pareja o el mismo individuo es el padrino o los padrinos de diez hijos ¿no? de una pareja otra pareja ¿no? no pariente de ellos entonces ¿qué podemos pensar? ¿qué podemos pensar? ¿qué podemos pensar? me uno a las felicitaciones sobre todo esa manera de preguntar a los datos a las fuentes e ir desglosando mediante muchos indicadores eso me fascinó en ti ver todo eso como preguntabas si ibas a los datos y todo eso no te quedaba nada más con la pregunta teórica sino ibas al campo pues al archivo a constatar pues a demostrar o a constatar o a mostrar lo contrario ¿no? y eso es muy bueno te felicito por eso yo tengo varias preguntas mira la primera es en esto de ¿se enterran aparte los españoles? es decir ¿en el cementerio tienen un lugar destinado exclusivamente para españoles? o sea porque la segregación se daba nada más en vida o también en muertos hay un lugar especial o un espacio dentro del cementerio colectivo comunitario la segunda casi me la respondes cuando dijiste que la pregunta es ¿qué tipo de indios eran? o sea ¿a qué grupo pertenecían? y casi me la respondes diciendo que uno de ellos se denominaba clascalteca ¿no? bueno entonces ahí era esa pregunta la tercera es no alcanzé a ir muy bien quizás la primera parte de la exposición de la semana pasada pero ¿cuál fue la participación de la región en la guerra de independencia? porque es la parte última del periodo que estás tocando y sobre todo ¿cómo se manifestó en la composición demográfica? y una cuarta pregunta es ¿se me hace demasiados este población para esa época seis mil en mil setecientos setenta y ocho y lo denominas pueblo chiquito bueno o sea en fin no estoy cuestionando los datos nada sino se me hace asombroso tanta cantidad de población en una zona creo que no es minera no exacto entonces bueno todavía se me hace más asombroso y pues reitero nuevamente te felicito muchas gracias muchas gracias a ti porque este no sé específicamente si en los cementerios se enterraban aparte no lo creo no hay ninguna mención en ningún lado y creo que solamente era pues algo que se hacía entre personas la la segregación las distinciones porque incluso bueno el derecho canónico o en México se estableció que debía llevarse un libro por cada una de las calidades es decir tendría que haber un libro para indios un libro para españoles y un libro para las demás castas eso en encarnación jamás se hizo y por lo que estoy viendo ahorita en Tepatitlán tampoco hubo libros separados o sea en esta región de Jalisco no no había libros tampoco Selena Becerra ha mencionado que los haya visto en Jalostotitlán y las personas que conozco que han estudiado la región entonces pues si no estaban los libros separados yo creo que tampoco había cementerios distintos para todos ellos la verdad es que no lo sé con certeza porque no he encontrado ningún dato que me diga que esto fuera posible pero no no lo creo por también por lo que te digo de los libros que no hubo libros separados todos en el mismo libro se registraban qué tipo de indios eran pues no lo sé hay algunas investigaciones que se han hecho sobre la región de los altos de Jalisco en cuanto a rastros arqueológicos vestigios arqueológicos pero no no hay nada claro de quiénes eran la única mención que tengo yo es esta que les comenté ya en un pleito que tenían entre el dueño de San Miguel de los Alvas con el párroco de encarnación porque los San Miguel querían ser ayuda de parroquia y el párroco de encarnación decía que no que eran una parroquia muy muy pobre y que no había dinero para tener a otro párroco y ahí el dueño de San Miguel de los Alvas pues hace un padrón de toda la gente que quiere que sean ayuda de parroquia y ahí firma este personaje que se pone así este indio tlaxcalteca entonces la única mención que yo tengo de indios en los registros parroquiales solo aparecen como indios no hay una mención de cuál grupo sería supongo que también ya este momento del siglo XVIII y en una zona que no estaba pues tan poblada por indios al momento de la colonización hispana pues en realidad ya las mezclas eran tantas o que ya no no sabían o no había ese interés por conservar de de dónde habían llegado o quiénes eran entonces no te podría decir que que de cuáles indios eran excepto esta mención de los tlaxcaltecas es todo lo que tengo ¿cuál fue la participación en la guerra de independencia? este pues sí 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 hubo este de hecho los registros parroquiales sobre todo de entierro en el periodo de 1814 en el 17 más o menos sobre todo hay bastantes muertos fusilados pasados por las armas es decir dan muestra de la guerra esos entierros también en las solicitudes de dispensa este se menciona que no eran este que no estaban participando en la guerra que no eran opositores al rey ni a la ni a la iglesia entonces por ahí hay menciones pequeñas pero no me concentré yo en realidad en el movimiento no era el objetivo de la tesis entonces no te podría decir exactamente cuál fue la participación cuál fue cuál fue los movimientos pero sí 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 hay breves este menciones en los registros parroquiales de su participación en el movimiento armado tanto como parte de de las fuerzas realistas como de los otros pero sobre todo en las en los entierros es donde más veo las consecuencias de la guerra en encarnación y como te digo pues no no fue algo que que analizar en realidad en a detalle en este momento y si hay demasiada población quizás yo pues citadina de Guadalajara tenía una idea errada de lo que podría ser la parroquia de encarnación no había visto los padrones cuando decidí irme por esta parroquia este pensé que era manejable los primeros años del registro parroquial pues no no era tan 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 grande podía yo capturar un año por por día entonces estaba bien pero sí fue creciendo pese a los constantes embates de las epidemias ya no les mostré alguna gráfica pero en 1880 hubo viruela luego en el 98 otra vez viruela en 1814 este 14 hubo llegó el tifo para acá en el 17 en el 15 perdón hubo sarampión entonces las epidemias estaban ahí constantemente y provocaban sí que ese año se estabilizara que no hubiera muchos nacimientos que hubiera muchas muertes pero los años siguientes se normalizaba todo y seguía creciendo sí este por eso creíamos al principio yo sobre todo antes de trabajar lo que les mostré de los padrones y de los movimientos de población yo pensaba que a lo mejor debió haber habido migración sí hubo por supuesto pero no tanta como para explicar los crecimientos tan grandes que estamos observando y como decía David Rovicho pues no estamos observando que no es cierto que a finales del siglo XVIII hubiera un decrecimiento sino todo lo contrario o sea la población se recupera rápidamente de las muertes sobre todo porque son muertes generalmente de párvulos las epidemias entonces quedaban vivos los adultos que podrían seguir reproduciéndose y sí me equivoqué en mi estimación de la parroquia creo que esta región fue muy poblada porque si era semidesierta como podemos decir o como la conocemos hoy en día pero propició el crecimiento es decir no he podido también hacer un análisis como los que hace este Pedro en Toluca donde observa que que las crisis de alimentación no podrían no eran tan factibles porque la tierra daba mucho en este lugar no he encontrado yo tampoco como registros que me describan el lugar lo que había pero si había producción de maíz de sobre todo pues carne no puercos vacas general la región es ganadera y era ganadera en este momento entonces pues no había carestías y creo yo que esa zona de fronteras esa zona que los estaba en el camino de tierra adentro que los situaba cerca de Zacatecas cerca de Guadalajara cerca de pues Guanajuato hacia la Ciudad de México pues hizo que fuera también un lugar propicio para 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 el comercio y para los caminos para los que anduvieran el pues el también un centro religioso con San Juan de los Lagos que provocó que fueran muchos creyentes a visitarlo entonces no sé por qué creíamos que era una población o se estima que debía haber poca población en esta zona pero al parecer no no había carestías de alimentos y fue propicio para el crecimiento acelerado que yo como les decía no hubo nunca ninguna baja causada por una epidemia o algo que nos hiciera perder como generaciones tampoco he podido hacer como pirámides de población muy acertadas porque los registros parroquiales no dan la edad de las personas he intentado calcularlas por la reconstrucción de familia pero no es tarea fácil es muy complicado esto de de las ciudades y no lo he logrado hacer pero no he observado ninguna dificultad para que la población creciera en esta región no sé si te contesté por qué gracias gracias muy bien ahora Hugo Zacapanzi por favor escuchamos un poco bajo Hugo pero si hablas más fuerte creo que sería más me acerco a mi lector ahí sí te escuchamos sí este bueno primero que nada quiero mencionar que es un gusto escuchar su presentación doctora Paulina hablé de mencionar que yo seguí de cerca su trabajo para mi propio mi propia investigación mi tesis de maestría que fue un estudio sobre las estrategias históricas de la nupcialidad en los habitantes de una jurisdicción parroquial indígena en territorio de Clatscala y bueno seguí de cerca varios de los aspectos que usted siguió para su territorio de estudio también en muchos de los estudios del doctor Rovichó del doctor Carvajal también entonces voy a mencionar algunos comentarios que quisiera aquí poner en discusión y algunas preguntas que también me surgieron algunos son nada más comentarios así no son preguntas mencionó en su presentación desde la semana pasada que había una cierta condicionalidad en cuanto al prestigio social que tenían las parejas a la hora de matrimoniarse es un asunto que también pude ver inclusive dentro de la población indígena de mi espacio de estudio porque había individuos de barrios de renombre que solamente entablaban parentesco con personas de otros barrios también de mucho renombre mientras que los que eran de barrios pues más como que sencillos más pobrecitos casi siempre se limitaban a los de su misma condición social entonces esta cuestión que usted ve en cuanto a la calidad social como condicionaba las relaciones de parentesco matrimonial es casi extensiva de otros entornos en el caso de mi espacio de estudio de una población indígena también recuerdo haber visto una gráfica de un perfil de matrimonios de todo el periodo que usted abarca de 1780 y algo hasta 1820 y tantos en donde mencionaba estos momentos coyunturales epidémicos que hacen que disminuya mucho el número de matrimonios recuerdo que puso el año de 1786 que también en mi parroquia lo identifico y en otras parroquias de Tlaxcala igual la epidemia de ese año del 86 87 y este lo que me llamó la atención es que para 1813 a menos que haya visto yo mal no vi un descenso tan drástico en los matrimonios en cambio en Tlaxcala si baja muchísimo ese año los matrimonios y el año de 1814 pues sube para compensar un poco la enorme caída que hay a raíz del tifo del año anterior de 1813 también mencionó usted sobre la inconsistencia que hay en el asentamiento de algunas parejas en los padrones que en un padrón si están asentados y en el otro ya no aparecen y luego en otros sí en Tlaxcala por ejemplo esa circunstancia también la identifiqué solo que la la razón que yo pude encontrar que yo pude atisbar es que esas parejas se trasladaban a trabajar a una parroquia a una a una hacienda lejana y entonces a veces quedaban anotadas en el padrón pero se le anotaba una creo que es un símbolo de una H como para sin especificar a qué se refería ya después yo me entraba que esa H era por hacienda porque estaban en una hacienda entonces por esa razón aparecían con ese señalamiento adicional o a veces de plano ni se les mencionaba y en el padrón de años posteriores en un padrón de años posteriores se volvían a anotar esas parejas entonces salían como que de la nada esas personas pero en realidad era porque pertenecían a la comunidad pero que estaban fuera del territorio fuera de la jurisdicción pero no por eso dejaban como que de estar siendo consideradas ahí en el listado también el asunto del mestizaje yo tal vez lo vería desde una cuestión más como de relativa en cuanto a que la norma parece ser que sigue siendo que tanto los españoles como los indígenas circunscriban mucho sus enlaces a ellos mismos presentó usted esta tabla de cómo se entrecruzaban distintas etnias al matrimoniarse y si hay mucho mestizaje pero si me llama la atención que las cifras más altas siguen siendo de españoles con españoles de indígenas con indígenas y bueno eso que es una parroquia en donde si hay mezcla de muchos grupos étnicos a diferencia de los espacios que yo he trabajado donde la cantidad de españoles de mestizos de mulatos es verdaderamente ínfima y ya nada más este ha sido dos preguntas así muy concretas una era si elaboró redes de matrimonio a partir de la información que viene en los padrones que usted consultó de distintos años sobre todo para confrontar qué tantos cambios hubo en la red de parentesco matrimonial si hubo cambio en el aspecto territorial sobre de dónde estaban hacia dónde estaban privilegiando esas alianzas matrimoniales en por ejemplo en el año de 1820 y hacia dónde se dirigía la red matrimonial en la década de 1780 cuando usted empezó no sé si haya no recuerdo si mencionó que tenía padrones de esa década recuerdo que mencionó de 1820 21 entonces yo trabajé así a partir de padrones es que elaboré redes de parentesco para ver cómo qué tanto variaban en épocas distintas y la última pregunta es si a partir de su experiencia usted para armar genealogías usted podría considerar si es indispensable específicamente para la elaboración de genealogías si es indispensable el apoyo de los registros bautismales y de defunción mencionó usted lo de las dispensas matrimoniales que fue un gran apoyo para que usted realizara sus trabajos yo solamente encontré un solo ejemplo de este pequeño árbol que se realiza en las dispensas de matrimonio no sabía yo que era el modo en el que se realizaban el que yo encontré fue un caso único en unas informaciones matrimoniales o sea no propiamente en un documento de dispensas sino en unas informaciones en un libro de informaciones matrimoniales encontré un árbol genealogico desglosado fue el único caso me pareció súper interesante hasta lo ocupé de portada de un libro que publiqué y entonces quería saber si sería en verdad indispensable la consulta de registros de bautismo y de defunción porque quizás por la dificultad te representaría lo de los apellidos no sé si estén muy abundantes ahí en la población y básicamente eso parece que parece que se cortó la comunicación con Hugo no aquí estoy ah no ahí está ya había terminado ya había terminado muchas gracias por tus comentarios sí se ha observado en todos han hecho trabajos sobre matrimonios han visto que privilegiaban mucho que fueran entre iguales ya sea en Guanajuato en Jalisco en todas partes ya sean indios españoles la mayoría ha observado lo mismo que intentaban casarse al interior de de su propio de su propio grupo yo no he encontrado a estas personas que les platicaba un poco que se iban yo las sigo encontrando en teniendo hijos casándose muriendo en encarnación el mismo año que se hizo el padrón y que ellos no fueron registrados en el padrón pero sí también he encontrado personas que simplemente desaparecen no se ya no las encuentras ya no se menciona nada ya no hay nada simplemente un día así desaparecen por completo y pues ahí ya sí supones que se fueron en cuanto a tu primer pregunta de elaborar redes de matrimonio a través de los padrones no en realidad no he trabajado mucho con con los padrones para ver las redes porque los padrones de encarnación no están como muy bien elaborados o sea tienen el el nombre del cabeza de familia con nombre y apellido pero las demás personas no tienen apellidos a menos que sea alguien que no esté entonces los datos que tienen no es información que me ayude mucho me costó mucho trabajo ubicar familias este por esa vaguedad de los nombres que ponían allí en los padrones y no los he utilizado para para ver las redes donde se estaban privilegiando los matrimonios pero sí lo observé al ver el lugar de origen de los contrayentes en realidad la gran parte se casaban con personas de lugares muy 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 cercanos al lugar donde vivían y si eran de fuera también encontré que la migración o movimiento para los matrimonios era a corta distancia en los altos de Jalisco Aguascalientes Zacatecas Guanajuato pero muy 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 cercano todo a a encarnación lo que yo he observado es que poco a poco después del siglo XVIII y lo que yo estoy viendo como que las fronteras se cierran y dejan de mirar como hacia afuera ya no son cada vez son menos los matrimonios que se hacen con personas de otras parroquias y cada vez más con personas dentro de la misma parroquia o incluso dentro del mismo asentamiento pero no no ha usado los los padrones también porque al analizarlos observé que el lugar donde ponen a las personas varía muchísimo en un padrón están en un lugar en otro padrón están en otro en otro lugar están en otro pero no quiere decir que sean personas que van como tú bien decías pues en trabajo iban a las haciendas regresaban no estas personas eran de los dueños de tierra yo también pensaba que se movían entre sus tierras pero lo que yo observo es que también tenían como dificultad para decir el nombre de los lugares la persona que hizo el padrón se confundía los anotaba en distintos lugares muy cercanos no sé yo si estaban relativamente tan cercanos no pero yo lo veo los padrones de encarnación son muy 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 mal elaborados por no decir otra cosa porque he escuchado de otras personas que hablan de los detalles que les ponen de la información que trae los de encarnación no nada más el nombre y hay una P y se acabó incluso al analizar y al observar observé que las líneas que dividían los núcleos familiares también muchas veces estaban equivocados porque al ver la familia después veía que estaba fragmentada o había grupitos familiares que estaban encabezados por niños muy pequeños los que encontraba con sus familias y pertenecían a la familia que estaba arriba entonces los padrones tienen como muchos errores para mi gusto y por eso no me he dedicado mucho a trabajar ya con ellos para ver otras opciones de redes de parentesco lo que he podido hacer más bien con las genealogías esas redes que se pueden seguir sobre todo con los troncos más alejados que están en diversas partes de la región de los altos de Jalisco o fuera de ella es indispensable para las genealogías los bautizos y entierros sí y para la reconstrucción de familias sobre todo ya lo decía este Luis Henry hay muchos hijos que se recuperan con los los registros de bautizo y de matrimonio si tú solamente te concentras con los matrimonios pues no vas a saber en realidad cuántos hijos tuvo la parroquia la pareja solamente vas a saber pues qué hijos se casaron y a lo mejor para tus fines no es necesario conocer a los otros hijos que no tuvieron descendientes o a lo mejor no vas a observar a los hijos que se casaron fuera de la parroquia porque también algunas veces sobre todo los varones pues se casaban en la parroquia donde era la mujer era como la tradición que yo he observado si tú solamente te quedas con lo que están los matrimonios no vas a ver los detalles de la familia su construcción y por ejemplo ahorita estás viendo solo nucialidad pero también pues se puede observar el celibato cuántos hijos se iban al clero hay muchas cosas que puedes analizar con con los registros de entierro y de matrimonio si los dejas fuera pues entonces no podrías reconstruir como tal a las familias y las genealogías o tendrías que explicar nada más que fueron reconstruidas a partir de los matrimonios yo lo que observé al reconstruir familias solo con matrimonios también en esta manera de contrastar y de hacer por ejemplo yo observaba en los matrimonios de personas que venían de fuera que se casaban en encarnación y se quedaban allí pero entonces al reconstruir la familia con todos los hijos lo que observé es que estas personas que se casaron no llegaron a encarnación ellos son los solteros que llegan y se casan no llegaron con su familia con sus padres yo encontré que la migración a encarnación eran familias porque tenían hermanos que ya habían nacido en encarnación y había pues los padres que habían muerto allí entonces puedes observar cosas distintas pero por supuesto que depende de los objetivos de tu investigación no sé si respondí tus preguntas Hugo sí todas perfectamente gracias doctora bueno eso es interesante esa pregunta de Hugo de usar solamente matrimonios no cuando el tiempo es limitado como un primer asomo de hecho hicimos algo así con Tepetlostoc porque no teníamos todavía capturado capturados los bautizos ni los entierros no entonces lo completamos pero da algo o sea que es como dices según tus fines no pero puede ser algo que como que te te lleva a interesar en hacerlo más completo no o sea que comenzas a ver o sea que comenzamos a ver la cuestión de la lo que llama David Carvajal la familia plurietnica o de calidad múltiple con los hijos que se casaron pero claro cuando ya tuvimos toda la prole los que no llegaron a casarse pues también da una una misión mucho más fina no pero en fin no si quedó contestadas las preguntas quedaron contestadas las preguntas de Hugo no es ya ya Hugo y ya doctor ya ok podemos dar la palabra entonces gracias a Federico López Virgen por favor adelante hola buenas tardes si me escucha gracias doctora gracias primero también me encantó su trabajo doctora Paulina este de estos 44 o 50 años que ha dedicado a esta estudio de esta parroquia de los altos de Jalisco me fascinó exactamente estoy encantadísimo por eso me interesa en conseguir uno de 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 sus libros entre parientes quisiera preguntarle si tiene así alguna conclusión que sucede entonces con el factor tierra con el factor tierra si era hacienda o o o una con una no sé cuántas haciendas exactamente abarcaba la parroquia de encarnación y si hizo una caracterización de de las familias tanto españolas mestizas mulatas en ese sentido y y si percibió exactamente pues si realmente el factor parentesco y matrimonio realmente no disgregó este la tierra o realmente la la concentró más para convertirla en latifundios no sé si observó este proceso cuál sería sus comentarios en ese sentido esa sería mi primera pregunta y la segunda es el proceso de le llamó usted de rancherización en la en la parroquia este no sé si pudiera hablar un poco de eso serían mis dos preguntas ah perdón y una tercera eh qué costo económico tenía ese ese proceso de dispensas matrimoniales si se pagaba en oro en plata y y cuánto duraba ese proceso de dispensa matrimonial y quién podía eh y quién autorizaba y y esa esas dispensas matrimoniales el obispo el arzobispo el cardenal etcétera sería mis mis cuestionamientos y felicidades por su trabajo muchas gracias Federico en cuanto a lo que tú decías de de el factor tierra como les decía la vez anterior me fue muy difícil encontrar las las cuestiones de tierra para la parroquia de encarnación si las he encontrado para algunos en los testamentos he visto algunas familias que la tierra se conserva o se ha conservado hasta el día de hoy eh en algunas en la misma familia pero la mayoría como viene y dijo esta Beatriz Rojas para Aguascalientes pues las tierras se fraccionaban no cada generación la tierra generalmente se fraccionaba si no había un consenso entre los los herederos pues se vendía y se distribuían el el dinero para encarnación lo que yo observé es que déjenme ver si aquí está un mapa que pueda mostrarles para para ver más o menos lo de las tierras este la mayoría de las tierras en este momento que yo observé estaban en pocas manos y lo que hacían era que esos dueños de las grandes extensiones este las arrendaban déjenme compartirles por ejemplo un mapa en este mapa este si ya lo están viendo si creo que sí pues se muestra la parte de la parroquia de encarnación que 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 pertenecía a Ciénaga de Mata Ciénaga de Mata era un territorio que estaba ligado a una familia se me fue el nombre si alguien se acuerda por este que la tierra se quedaba ligada a un solo heredero que no se podía dividir esta extensión muy grande también Aguascalientes y otros lugares que se me fue ahorita el nombre y por ejemplo toda esta parte que estaba aquí tenían bastantes ranchos que se arrendaban a personas de encarnación después del proceso de independencia cuando pues las grandes suspensiones y las difundios se empiezan a a dividir y etcétera pues Ciénaga de Mata ya deja de ser este patrimonio vinculado y los que estaban arrendando pues comienzan a comprar las tierras que se van a a dividir aún así este hay distintos propietarios por ejemplo este este otra estas tierras que están aquí las rosas el jaralillo es tan solo el cañado ancha pertenecían a lo que a lo que a lo que mencionaban de la hacienda de San Antonio de Peñuelas estaban ligados a ella y pues era un propietario y se arrendaban generalmente la mayoría de las tierras esta otra parte también Mariquita era una de las haciendas más grandes y pues pertenecía a una familia y alguno de los ranchos que estaban ligados a ellas eran estas y se arrendaban los ranchos las familias sobre todo de los dueños de Mariquita no estaban aquí eran estaban en en Lagos más o menos en 1780 y algo se me fue el número exacto una persona que venía de Zacatecas no recuerdo tampoco el nombre la compró y él a partir de entonces hasta el día de hoy su familia la tiene en sus manos ya no se dividió ya no se partió no he buscado exactamente la familia para conocer más apenas voy a empezar el proceso de ver específicamente a cada una de las familias para encontrar como similitudes o diferencias pero ellos sí ya la conservaron cuando estuve haciendo el trabajo para la tesis fuimos en una excursión a Encarnación recorrimos y fuimos a Mariquita y hablamos con el dueño actual y se liga lo podemos viajar su genealogía hasta hasta el periodo que yo estoy analizando pero venían de Zacatecas y compraron la hacienda a finales del siglo XVIII esta otra era de la hacienda de San Juan de los Sauces que también está hasta ahorita en el principio del siglo XX se convirtió en una fábrica muy importante de jabón la familia Macías Valadez la tuvo por mucho tiempo pero también el sitio los socotes y el Mololoa estuvieron ligados a las haciendas entonces tú ves que el territorio es pues extremadamente grande que tenía una persona y después de la independencia más o menos en 1850 y tanto 60 empezaron a dividirse las fracciones sobre todo también esta hacienda los que se quedaron con ella después del siglo XIX pues se fraccionó entonces lo que yo llamo como rancherización en este momento cuando yo inicio la observación la tierra estaba concentrada en pocas manos muchas extensiones que era un solo dueño pero estaba arrendada entonces mucha gente la trabajaba y después ya a mediados del siglo XIX empiezan a ser entonces los ranchos como los conocemos hoy en día pequeños propietarios que tienen la tierra y probablemente ya las relaciones de parentesco las estrategias pudieron haber cambiado pero en este momento en el que la mayoría eran arrendatarios pues no había mucho interés en las alianzas para conservar la tierra yo no observé la parte de la tierra como un factor indispensable en este momento en encarnación por lo poco que encontré con los testamentos con la repartición de tierras o la venta de tierras que pude encontrar en los archivos de tierras y aguas y contrastado también con lo que mencionó Beatriz Rojas para Aguascalientes el costo económico de las dispensas ahorita no me acuerdo pero eran pesos y tardaba bastante tiempo el proceso primero la pareja tenía que ir con el sacerdote de su parroquia y decir que querían casarse pero había impedimento de matrimonio el párroco era el que iniciaba el procedimiento él redactaba un documento en el que le tomaba como su exposición de motivos al pretenso al novio y él decía pues que se quería casar con tal persona que los motivos eran tal, 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 tal todos relacionados con el derecho canónico y después el párroco pues también le hacía preguntas a la pretensa a la novia y tenía que haber dos o tres testigos que también corroboraban la versión del novio al final el párroco hacía él su daba su opinión del caso y en algunos momentos decía pues que ya había habido rapto que habían tenido relaciones que había otras cosas ahí atenuantes o no y ese documento se tenía que enviar al obispado es el obispo en Nueva España y en general en América se permitió que los obispos pudieran dispensar el parentesco porque sería demasiado tardado ir hasta el Vaticano para hacerlo se mandaba al obispo el obispo lo revisaba se llevaba todo un proceso si había dudas pues el documento se regresaba otra vez y otra vez lo regresábamos para acá ahorita no me acuerdo del tiempo que tenían las dispensas si lo debo de tener ahí anotado porque había una fecha de inicio por supuesto del caso y una fecha de término cuando el obispo daba su veredicto y les ponía como una penitencia dependiendo de los agravios que hubieran cometido para obtener la dispensa y el proceso llevaba más o menos tres, seis meses no me acuerdo pero no era algo tan rápido no tampoco era tan tardado porque pues encarnación igual pero sí y se tenían que comprobar todos los hechos este y generalmente yo no he encontrado ninguna dispensa que hayan negado nunca a veces si les ponían algunas trabas de pues a ver revisar esto asegúrese que la novia ya no esté viviendo con él que esté en alguna casa y al final pues le ponían su penitencia y no he encontrado ninguna negada en cuanto a la otra pregunta que me hiciste de la caracterización de las familias este relacionado con matrimonio y parentesco y la desrelación de la tierra este no me queda muy clara no sé si ya lo habré respondido si es lo mismo de quién tenía la tierra en realidad tampoco he logrado observar quiénes tenían las tierras según la calidad de ese pleito que les comenté entre el cura y el dueño de San Miguel de los Alvas estoy ahorita trabajando también en él es un documento muy 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 largo llevó muchos años muchos imisidiretes pero allí empiezo a ver algunas cuestiones de personas hasta ahorita no he encontrado alguien que no fuera español que no tuviera tierras pero en los documentos por ejemplo de 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 compraventa no se menciona pero mi interés también es buscar a los indios por ejemplo este cacique tlaxcalteca dónde estaba qué tenía y o la mención de algún mulato que ha tenido tierras he estado intentando buscarlo pero no lo he podido encontrar sobre todo por lo que les decía que ha sido muy difícil encontrar documentos de la parroquia de encarnación que no sean los libros parroquiales lo que tenga que ver como con la iglesia todo lo demás ha sido muy 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 difícil de encontrar entonces pues no sé si contestas preguntas Federico por supuesto que sí y estaré pendiente para leer con mucha interés exactamente su libro muchas gracias doctora Paulina felicidades no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por ahí o si tú Paulina quisieras agregar algo o Javier o Jorge o alguien más yo tengo una inquietud una pregunta no sé Paulina si has tenido oportunidad de reflexionar sobre la soltería que es yo en la etnografía he visto que esto es un tema digamos en las sociedades rancheras siempre es como algo raro pero resulta que ahí está y que cuestiona digamos el orden social de alguna manera pero yo no sé si en tus materiales o te has dado digamos en tu análisis de alguna manera has podido reflexionar sobre esto ya que los materiales no invitan parece no invitar a la cuestión sí sí lo tomé en consideración porque también los que trabajan las estrategias matrimoniales mencionan que pues la forma de evitar la partición de la tierra en este momento sobre todo era pues no tengas tantos hijos entonces cuando se quería evitar tener muchos hijos pues los matrimonios la edad del matrimonio era más alta sobre todo se decidía que tal número de hijos no se iban a casar ya fuera que se fueran al convento o de sacerdotes o que se quedaran solteros como la tradición dice a cuidar a los papás entonces sí fue una de las cosas que intenté observar tampoco fue sencilla no el problema es que en los registros parroquiales de entierro la mayoría de los que mueren solteros o párvulos no se pone los registros completos no se pone su nombre completo por ejemplo se pone José Alba María Magdaleno entonces esos nombres eran como muy comunes y es difícil ligarlos con cuál de los hijos de la pareja fue y en los entierros sí encuentro varias menciones de solteros viejos entonces quiere decir que murieron como solteros viejos si están allí también en los testamentos encontré el caso una mujer soltera deja su testamento y hereda a sus sobrinas dice que no tuvo hijos y hereda a sus sobrinas entonces sí hay estos casos de solteros viejos pero fue difícil encontrarlos difícil ubicarlos y también calcular como la edad que tenían y por qué no se habían casado las causas no lo pude trabajar a conciencia y no fueron demasiados en realidad fueron muy muy pocos los casos que encontré así por lo que mi suposición sigue vigente de que la mayoría que llegaba a una edad casadera se casaba fueron muy poquitos los que no tampoco pude ubicar a las personas que se fueron al clero de estas familias también hay menciones encontré un testamento de un sacerdote que dejaba a sus sobrinos también su herencia pero tampoco he seguido mucho la vía de los religiosos no era tampoco el objetivo en ese momento y no me dio como mucho tiempo pero sí hay menciones de solteros viejos solo para solo para mencionar ahí me hiciste recordar el trabajo de Patricia Aria que menciona este modelo de la mujer soltera que hereda a la sobrina no sé si has visto eso que ahí en la zona trabajan o ha hecho su trabajo sería interesante creo que lo sitúa a mediados del 19 el comienzo de eso vigente eventualmente hasta los 70 80 sí tampoco fue común pero sí está el caso de las solteras que heredan a sus sobrinas para protegerlas cuidarlas y también les dejan ciertas cláusulas no siempre y cuando se mantenga soltera siempre y cuando haga estas cosas si no la herencia pasaba al hermano grande bueno muchas gracias y felicitaciones gracias quería preguntar sobre el rapto yo agregué perdón sí quería preguntar sobre el rapto específicamente su caracterización en la población española este yo no encontré en realidad no para que en estos momentos sí hubo algunas cuando tenían la distensa y pensaban que era bastante y después le entregaban para poder llevar el proceso pero yo no en este momento no tengo ninguna mención del rapto incluso también realicé las cuestiones del archivo de la real audiencia para ver si había casos de demandas por rapto o algo así a mujeres de encarnación y no las vi probablemente la mayoría de los raptos que terminaban en matrimonio de la pareja y se arreglaba allí o a lo mejor si hubo casos y se perdió en el archivo que alguna vez debió tener encarnación pero no he encontrado ninguna mención fuera de las dispensas que hagan relación con el rapto yo quería comentar una cosa es que cuando trabajas con archivos parroquiales hay muchas cosas que no te dicen o sea que no es lo mismo como la etnografía la observación directa hay cosas que no no quedan claras como varias veces dijo Paulina pues los datos no me permitieron llegar a tal conclusión o sea que estás limitado a bautizos entierros y matrimonios y lo que dicen esas actas y entonces no se puede saber muy claramente a menos que encuentres un testamento de que fue la mujer soltera la última que se quedó con todo eso o sea que los archivos parroquiales no te dan esa información o sea que estás en un marco en que quizás puedas interpretar pero con ciertos riesgos y también o sea que yo yo creo que hay que tener cuidado con esa categoría de sociedad ranchera o sea que en México cuando se habla de la hacienda muchas veces están divididas en ranchos que son subunidades de la hacienda no siempre las haciendas se trabajaban como una administración como las que por ejemplo en Morelos que trabajó Arturo Barban que producía azúcar sino que el dueño arrendaba porque era mucho más por el mercado por las comunicaciones entonces yo creo que hay que ver eso también de lo que es la sociedad ranchera porque se ha discutido esto en Chihuahua si es aplicable el concepto ¿cómo se llama este antropólogo? es inglés ya perdí la pista de él pero creo que se formó en Estados Unidos Roger Rose ¿no? que trató de aplicar ese modelo a lugares como de Tierra Caliente en Guerrero y Michoacán donde tiene una cultura de ganadería de hacer quesos ¿no? o sea que se ha entendido distintas cosas por esa categoría hay que tener cuidado ¿no? y esa es una sociedad muy particular ¿no? o sea que se le puede decir ranchera ¿no? por la cuestión de la rancherización ¿no? la división o el arreglamiento pero no sé si es el lugar de los mariachis de ¿cómo se llama? de Calitlán o todo eso de la idea de las películas rancheras de México ¿no? o sea que es que es igual es fácil quizás ir por ese modelo ¿no? y pensar porque la cuestión lo que es importante ahí creo es el predominio ¿no? de una población criolla ¿no? lo que se llama criolla ¿no? que no no es totalmente criolla pero es como la gran mayoría ¿no? entonces eso le da como una característica particular habría que explorar yo creo que seguir explorando esa categoría de ranchera ¿no? no sé que si has pensado eso tú Paulina o te has tenido que confrontar creo que citaste a a Esteban Barragán ¿no? Sí pues yo parte precisamente de las características que se le daban a los autos actualmente que la ponen como sociedad ranchera que tiene las características de endogamia pequeña propiedad y ciertas cosas y a partir de eso pues con esa idea fui hacia atrás pero me encontré como bien tú dices ¿no? en este momento no está ese sistema no puedo yo decir que la encarnación en el periodo que yo observé sea una sociedad ranchera precisamente porque no eran pequeños propietarios eran unos pocos y eran sí arrendatarios de ciertos lugares que después entonces sí tengo la intención como de seguir el análisis y ver cuándo se dan estos procesos que nos pueden llegar o ligar un poco más este concepto de sociedad ranchera que tenemos ahorita de la región de los altos eso es como el interés que está ahí a futuro no sé si logre llegar hasta el siglo XX con el análisis pero sí sí me gustaría ver un poco más adelante en el tiempo para ver precisamente cómo se parten de hecho cuando estaba buscando los testamentos encontré los libros de notarios la mayoría era de 1860 70 pero eran de personas que estaban vivas en encarnación o que nacieron en el periodo de observación y que estaban pues heredando en ese momento y también había muchos ya documentos de compraventa a Ciénaga de Mata estaban comprando muchos y había listas de arrendatarios entonces me quedé pendiente de regresar a ver esto cuando tenga un poco más de tiempo ya que hubiera salido de la tesis de doctorado y ha quedado un poco ahí en el en el aire pero sí tengo ganas de seguir con la parte de las propiedades y de las divisiones y quién se quedó con qué es lo que estaba haciendo un poquito ahorita yo quiero hacer un comentario rápido tratando de vincular lo que puso Javier en la mesa lo de las solteronas y solterones y la importancia de de explotar las bases de datos en diferentes líneas de investigación por ejemplo nosotros encontramos algunas solteronas con muchos ahijados no que era como esta no no es tan frecuente tampoco pero si encontramos casos de mujeres solteronas muchos ahijados entonces por ahí también algo podría empezar como a aparecer preguntas de investigación que como bien dice David y todos abordamos con Paulina con todo lo que se ha dicho aquí pues las bases de datos a veces no nos dicen mucho los registros parroquiales tampoco pero podemos empezar a hacer preguntas en este caso los antropólogos que nos dedicamos a la historia sobre temas que podemos observar y que podemos ir a ver pues en las sociedades contemporáneas en este caso de las solteronas padrinazgo cuántos hay casos tienen es como algo que nos puede ir a llevar a un poco a plantear problemas de investigación la sociedad actual nada más me parece que ahí en los en los saltos Paulina sabrá mejor que yo le dicen a veces con una forma particular de pronunciación las señoritas y la señorita tal está diciendo que ha quedado soltera es como la forma ¿no? es así ¿verdad? sí pero también a veces soltero no significa sin hijos o sea no se casaron pero si tuvieron hijos también me he encontrado con casos una ahora que reconstruí una genealogía de los Cuellar con 1500 personas más o menos encontré a una a una de Antonia creo que se llamaba Cuellar que hasta ahorita he encontrado tres hijos de ella por las peticiones de dispensa pero todos son naturales entonces tuvo tres hijos y he tenido como el interés de averiguar más sobre ella qué pasó cómo es que en medio de esta sociedad tuvo tres hijos naturales y nadie le dijo nada no hubo ninguna implicación toda la vida normal los hijos se casaron con familias igual o sea no hubo nada que opacara a ellos o a sus hijos entonces también porque a veces que fueran solteros viejos no significaba que no tuvieran hubieran tenido hijos también tendríamos que ver no te escuchamos David los labios mover perdón sí estaba yo diciendo el sistema matrimonial del noroeste europeo que planteó John Haynal un historiador inglés no se hablaba de altas tasas de solteros y solteras no una edad elevada relativamente elevada al matrimonio y lo contrasta con el este de Europa donde el matrimonio era casi universal de hecho en la iglesia ortodoxa los sacerdotes podían casarse los obispos no pero los sacerdotes sí o sea que y lo que yo también bueno hay algunos observado en el campo solterones y solterones en sociedades de origen indígena pero son proporciones muy bajas por lo general o sea que no es no es tan común o sea que el matrimonio tiende a ser universal el estado usual y no así en los pueblos rurales en España bueno de hecho Bourdieu habla de eso en la danza de los solterones de los pineos en otras sociedades europeas esto era un fenómeno usual o sea que yo pienso que hay como una continuación en algunas cosas con costumbres españolas no sé no o sea que si que tanto se puede transmitir eso que que tanto también también es muy variada España no también hay que tener cuidado con todo eso porque no es lo mismo no las formas de familia en España varían de región en región no y los sistemas de herencia también o sea que aquello del mayoralgo era una cosa especial que se hacía no para contravenir la costumbre que tendía a ser salvo los Pirineos en país catalán país vasco donde había un solo heredero de mayorazgo no pero en Castilla heredaban igual las mujeres que los hombres no o sea que había un tipo de herencia igualitaria no y en total no o sea que hay que tener también cuidado en decirlo español o sea que estoy como vacunado contra eso por afirmaciones de Foster no que hablaba de tipo español tipo mediterráneo tampoco el mediterráneo es una categoría muy o sea que oculta muchas muchas cosas diferentes no entonces pero pero bueno pues son preguntas que para seguir trabajando Paulina no que pues tienes como para un rato no todavía quedan muchas lagunas y muchas cosas por hacer con estas bases de datos entonces llevaron tiempo pero han dado muchos frutos entonces vale la pena pasarse casi dos años haciendo bases de datos pues pues muy bien si no hay más yo sí otra vez te agradezco te felicito tu rigor y en tu análisis me parece un ejemplo para todos espero que que muchos este se conecten no a la al canal de YouTube a ver eso esperamos que esto está en línea como la exposición de la otra semana no ya está ya está en el canal de YouTube entonces pues no sé si los demás pues es que estamos ya anunciando lo que vamos a hacer en nuestra sesión de septiembre pero en septiembre va a ser en agosto porque la primera semana de septiembre tengo algo que no me permite estar entonces lo vamos a hacer el penúltimo día de agosto y los miércoles vamos a comenzar ahora en esta etapa en otoño bueno en la primavera austral perdón perdón para consideración para los del cono sur muy bien si no hay más pues nuevamente muchas gracias por paulina gracias a todos por asistir y pues nos estamos viendo por acá muchas gracias 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 ya quedó sin grabar